Música Esta cumbia bonita se baila en mi tierra Con las cuatro velas El sonar de tambores, agua ardiente y canela Son las que me alegran Es la cumbia viajera, ritmo de mi tierra La que nos desvela Es la cumbia viajera Es la cumbia viajera Es la cumbia viajera Es la cumbia viajera Música El sonar de tambores, mi negra le alegra Y mueve su follera El bailar yo con ella y me cerra en la arena El corazón me alegra Es la cumbia viajera, ritmo de mi tierra La que nos desvela Es la cumbia viajera 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 Es la cumbia viajera